El softball es un deporte colectivo en el que la pelota es golpeada con un bate, con cierta similitud al béisbol, pero generalmente, al ser una derivación del deporte recién mencionado, la pelota es más grande y su lanzamiento se efectúa por debajo del hombro. Y este es el caso de la barranqueña Mariam Esmalbach Ávila, de 36 años de edad, que en la actualidad es profesional en administración de empresas y quien practica esta disciplina desde sus 11 años de edad. Inicié practicando este deporte más o menos en el año 99, cuando en la ciudad de Bucaramanga, en el Colegio de San Pedro Caber, tuve la oportunidad de prepararme y hacer parte de la selección de este colegio, aprendiendo técnicas, formas de bateo, formas de fildear muchas cosas con el profesor Edgardo Villanueva. Jugando en Bucaramanga tuve la posibilidad de jugar en otros clubes como son la Universidad Cooperativa de Colombia, las unidades tecnológicas de Santander, en su momento el Club Astros, y tuve la oportunidad de hacer parte de la selección Santander en su momento. Mariam Ávila, quien desde hace 25 años atrás empezó a practicar esta disciplina deportiva, nos dio a conocer cuál es la técnica que se debe trabajar y perfeccionar para tener un buen rendimiento deportivo en este deporte. La técnica más importante que debemos desarrollar en las prácticas de este deporte es el bateo. Digamos que ahí en un entrenamiento se compone, como les he explicado ahorita, tanto de la parte de defensa, de cómo recibes los batazos del equipo contrario, pero lo más importante para poder ganar es batear, es hacer carreras, es impulsar carreras. Entonces, es muy importante que tengas el timing, el tiempo de hacer el swing en el momento correcto, que puedas lograr visibilizar la bola para poder hacer un buen golpeo. Creo que es lo más importante que debes hacer en este deporte. Por último, Small Batch Ávila concluyó con el siguiente mensaje. Aprovecho esta oportunidad para dejarles una invitación muy grande. Aprovechen y disfruten del softball en Barranca Bermeja. Quiero darle un agradecimiento muy especial a las personas que se han encargado de la realización de los campeonatos de softball en los últimos años en Barranca Bermeja y han apostado por continuar brindando este espectáculo tan bonito como es la práctica del softball. En la actualidad, Maríanez Malbach Ávila practica este deporte a nivel recreativo en el equipo Pipatonas de Barranca Bermeja, con el fin de seguir practicando este deporte en conjunto que le transmite pasión, amor y exigencia en concentración mental. Y sobre todo, la emoción de lograr una victoria en este deporte.